Nino se comenta que a la noche hacías la calle Wachin se comenta que durante tu viaje te peinaron para adentro Todo mentira Primero, ese día estaba borracho Y segundo, no me acuerdo que pasó esa noche Hola a todos, yo soy Matías Y hoy te voy a enseñar a hacer un mac cake O algo parecido porque my pronunciation is not good Algo así se pronuncia, pero bueno Es algo que está de moda ahora y que es muy fácil de hacer La traducción literal sería como un bizcocho dentro de una taza Lo bueno de esta receta es que son pocos ingredientes Y no hay que hacer ningún batido especial ni nada que se le pare El único detalle que tienen que tener en cuenta Es hacerlo en tazas comunes, las que toman el café con leche todas las mañanas Pero no usen tazas que tengan bordes dorados como estas de acá Porque estas no son aptas para ir al microondas Si ustedes quieren pueden hacerlo toda la preparación directamente en la misma taza Pero yo prefiero hacerlo en un bol Ustedes si quieren háganlo en el bol o en la misma taza que después la van a comer Y los ingredientes que vamos a necesitar son 3 cucharadas de harina leudante 3 cucharadas de cacao 4 cucharadas de azúcar 1 huevo 2 cucharadas de leche 3 cucharadas de aceite En un bol coloca un huevo Las 2 cucharadas de leche Las 3 cucharadas de aceite Y mezcla hasta integrarlo Agregale las 4 cucharadas de azúcar Las 3 cucharadas de cacao Y las 3 cucharadas de harina leudante Mezcla bien Hasta que los ingredientes queden bien integrados Coloca la preparación en una taza Y cocinalos en un microondas A temperatura máxima por 2 minutos Si te gustó este video Hace clic en me gusta Así sumo me gustas en el video Si querés ver más videos Suscríbete a mi canal Que todos los martes y sábados Subo nuevos videos Preguntas o comentarios por mis redes sociales Les mando un saludo a todos Chau